Y bien amigos, seguimos conversando aquí con el senador Ernesto Rufo, quien es integrante, ahora vamos a entrar a la parte donde él es integrante de la Comisión de Marina, Pesca y Acuacultura. Ernesto, vamos a dejar este bloque exclusivamente para el tema, porque hemos tenido la oportunidad de abordar desde la baja seafood de hace dos años, el año pasado en el Foro Estatal de Acuacultura y hemos hecho la reflexión porque todo parte de un marco normativo federal, donde en esta nueva administración tenemos un comisionado nacional de pesca y yo te decía a ti, bueno, tenemos la ley, pero falta el reglamento y en el Estado pues tenemos ya seis años con una Secretaría de Pesca, vamos a tener la oportunidad de platicar con el Secretario de Pesca y bueno, me encantaría poder tener mejores noticias que las que previos a la grabación me estás dando de que todavía no tenemos reglamento, Ernesto. En efecto, y hay cosas digamos intrínsecas dentro de la estructura ejecutiva para administrar los recursos pesqueros. La estructura ejecutiva pues es la Comisión Nacional de Pesca, que es federal y depende de Zagarpa. Hay solo doscientos inspectores para diez mil kilómetros de litoral. Bueno, ¿cómo van a poder cubrirse por un inspector el promedio de kilómetros que le toca? Eso ha provocado pues claramente el furtivismo, el desorden. Es bien difícil controlar y entonces se da que aparecen camiones cargados ahora de Totuaba, aquí en Baja California. Toneladas. Toneladas. Toneladas, así es. O en Yucatán de pepino de mar. De pepino de mar. Y se empiezan a dar hechos de violencia en las comunidades. Claro. Yo he ido a platicar con los almirantes en las zonas navales y ellos dicen, estamos a disposición de conapesca, pero nosotros solo podemos actuar conforme los instructivos del inspector. Pero el inspector no tiene reglamento. Entonces. China Libre. Es una tierra así. De indios. O digamos es un mar abierto, ¿no? Yo he estado en un proceso muy intenso, legislativo, en este último año, pero tengo una focalización en dos cosas. Uno es la pesca, que voy a promover junto con otros senadores reformas, y otro es el asunto de la frontera norte. Bueno, en el tema pesquero, lo que debemos privilegiar es el orden para la sustentabilidad. Y debemos de radicarlo, o sea, enraizarlo en la comunidad pesquera local. Porque ellos son los que por tradición tienen toda la vida allí, pero además son los que ya saben que si pescan de más se va a acabar. Y ellos entonces, los pescadores de esa localidad cuidan. Pero como la normatividad no está funcionando, la misma conapesca vuelve a dar permisos o autorizaciones, entre comillas, en la misma localidad. Y eso empieza a provocar las fricciones. Y por otro lado, algunos de esos furtivos están también relacionados con el crimen organizado. Lamentablemente. Con el narcotráfico. Así que es de gran interés para los ambientalistas, para los pescadores, para la Armada Nacional, el que haya orden. Más sin embargo, pareciera ser que la manera dentro de la conapesca de hoy, y la del pasado, y la del otro presidente, es el desorden. Porque ahí hacen mucho dinero. Volvió a aparecer otra vez la palabra corrupción. Entonces, yo he estado hablando con los líderes, por ejemplo, de las cooperativas pesqueras. Y están bien interesados en que se pueda, en cada localidad, designar un centro específico, un punto de descarga, donde la panga, la pequeña embarcación, pues ahora con la electrónica y que traiga su chip, ahí vienen los nombres de los tripulantes, el capitán de puerto puede controlar la embarcación y sus tripulantes. Cuando llegan al punto de descarga, les aplican la pistolita esa como en el mercado. Claro, claro. Y te van acumulando cuánta cantidad estás extrañando. Y ahí sale la autorización, a qué están ellos autorizados a extraer. Y el mismo certificador, en ese punto de descarga, les puede editar un documento con la trazabilidad, de dónde se originó, de dónde viene, quién es el permisionario, etcétera, etcétera. Entonces, orden. Ese punto de descarga... Es que ahorita la tecnología te lo permite perfectamente, el RFD para eso es. Así es. No, y hasta puedes usar los satélites. Aparte. Porque el almirante, en cada zona naval... Entonces, tenemos tecnología. ¿Qué nos falta, Ernesto? La voluntad política desde el Ejecutivo, porque los pescadores la tienen. Más sin embargo, el río revuelto... Pues ganancia a pescadores, diríamos, aquí en el puerto. Pero no de los buenos, sino de los furtivos. Así es. Así que, en este sistema electrónico, a mí me ha tocado ver las pantallas de control del tráfico marítimo que tiene la Armada. Ahí están en la pantalla. Y entonces, si esos chips los está detectando el satélite, pues el capitán de puerto y el almirante van a saber quién anda navegando y quiénes son los registrados y los que no, no. Así es. Y a esos, entonces, sí les pueden enviar la lancha rápido. Entonces, esto que lo acabo de narrar así conceptualmente, muy rápido, pues implica la modificación, otra vez, de la ley de pesca, a lo mejor algún aspecto constitucional. Más sin embargo, todo está en esta estrategia fundada en los pescadores de la localidad. El punto certificado de descarga y darle capacidades a la autoridad local pesquera, que nunca lo ha querido hacer el gobierno federal, porque los dejan que anden haciendo cositas, pero no las sustantivas del orden. Y ahí está concentrado en Mazatlán y en la Ciudad de México, las oficinas de Conapesca, pues bien lejos de las localidades. Así es. Bueno, entonces, resumiendo, desde el Senado, que es que, digo, en el caso de la Cámara de Diputados, se dice, bueno, estamos haciendo exhortos como llamados a misa. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? Para que no quedemos, o sea, te volveré a entrevistar en un par de meses, espero yo, y volvemos otra vez a que, si reviso mis anteriores entrevistas, pues no hemos avanzado, no hemos avanzado, ¿y qué hacer? Hasta rato dije yo que hemos pasado un año legislativo muy intenso, yo creo que como jamás había habido en la legislatura mexicana. Pero tengo ya tiempo que he dedicado un par de mis asesores específicamente a esto, ya tienen mucho acervo de información, ya están hechas las relaciones con los pescadores, con las cooperativas, con los senadores donde hay localidades pesqueras, ya los integrantes de la Comisión de Pesca y de Marina son de todos los partidos, pero ya los hice amigos, amables a esta estrategia. Hasta les estoy diciendo, oigan, cooperen, porque hay que pagar a los asesores. Claro. ¿No? Y sí lo están haciendo. Así que, pues yo veo que esto podría instalarse y al menos resolver el problema pesquero. Instrumentarlo puede costar mucho tiempo, porque también el punto certificado de descarga, pues puede estar según la fortaleza local de esos pescadores. Pero aquí en el estado, Ernesto, con todo respeto, todavía no tenemos ni siquiera un centro de distribución. Sí, una famosa lonja. Así es. Un centro de acopio. Bueno, todo esto se puede resolver, porque por ejemplo yo he hablado con compañías certificadoras internacionales. Y ellas han dicho, si tú puedes lograr el famosísimo chip electrónico, pues nosotros podemos acreditar. Y lo que va a suceder es que la especie pesquera capturada va a valer más, porque va a tener el reconocimiento. Claro. De esa trazabilidad que decíamos. De la trazabilidad y quién lo pescó. Así es. Y que se le enyeló, o se le refrigeró, se le limpió. Ahí está todo su historial, hasta su ADN. Así es. Entonces, cuando llega a la mesa, pues todo el mundo va a poder decir, yo sé de dónde viene esto. Así es. Es sustentable, etc. Y luego está el otro área, que es la acuacultura. Eso tiene un potencial enorme. Pero si vemos las estadísticas, 2005, 2010, ya estamos llegando al 2015, Baja California sigue produciendo lo mismo. Sí, porque esto es principalmente captura y acuicultura, o maricultura. Sí. ¿No? Eso es en el mar. Pero yo me estoy refiriendo a la acuacultura en tierra. Ok, pero de ahí, si vemos, por ejemplo, el tema del presupuesto que trae la Secretaría de Pesca en nuestro estado. El año pasado eran ciento veintitantos millones, ciento veintisiete, ahora tiene cuarenta y siete millones. Entonces, le estamos quitando recursos al sector primario. Sí, pero también están pasando otras cosas. Pero tiene que ver con, digo, yo sé que tú eres un senador, no un diputado, pero la parte del presupuesto, ¿tiene que ver con el empate de programas o recursos para los estados? No, bueno, tiene que ver con la disponibilidad general de presupuesto. Pero aquí, a Baja California, se le ha venido agotando la capacidad de financiar otros rubros porque ha venido creciendo el prioritario de la educación. Y entonces, de los otros conceptos del presupuesto le quitan para ponérselo a educación. Pero ahora que el gobierno federal está centralizando como nunca en la historia nuevamente decisiones y presupuestos, y me refiero a la educación, ¿qué nos suponía que ya la federación retomaba el tema de presupuestar la educación o todavía esto no es? Pues, lamentablemente, ha vuelto a recargar el gasto en el presupuesto del estado de Baja California. Cuando yo fui gobernador, discutí la coordinación fiscal, le planteé al presidente Salinas la descoordinación fiscal de Baja California para lograr nuestra autonomía fiscal. Y claro, era el único estado y pues no lo iban a aceptar, pero me reconocieron la desproporción del gasto educativo y me lo compensaron. Y bajó este de ser el 62% del egreso total al 42%. Pero ahorita volvemos a los 60 y tantos por ciento. Así es, o sea, los gobernadores posteriores, pues de alguna manera les fueron operando desde Hacienda Las Cosas y ya regresaron a Baja California como estaba antes de 1989. Así que yo veo claramente que a Baja California no le conviene estar coordinado fiscalmente con la federación. Le conviene la autonomía fiscal. Y desde ahí entonces, con lo que se cobra en Baja California, en la manera competitiva, porque eso del IVA del 11 al 16 es un asunto centralista. Nos quita toda la competitividad de una área regional que no tiene que ver con la economía nacional, sino con la economía global. Y entonces todo esto poder hacerlo con la visión regional, porque incluso está la franja fronteriza de los demás estados del norte. Así es. Y poder poner las cosas en su justa proporción. Porque ahorita, en todos los ángulos, hasta en la energía eléctrica. Así es. Nosotros subvencionamos al centro del país, porque los costos de operación aquí son más bajos. Así es. Pero se quedan con el margen de la diferencia por los precios que nos cobran y se lo llevan para allá. Entonces, mira, que no nos den, pero que nos dejen hacer. Muy bien. Bueno, pues con esta frase me despido, Ernesto. ¿Alguna última reflexión que quisieras hacer y compartirle a nuestra audiencia? Pues el decir con toda claridad, el gobierno no va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos. Los ciudadanos nos debemos organizar y supervisar al gobierno. Muy bien. Que creo que hemos sido un poco light, ¿no? En ese sentido, requerimos, hoy más que nunca, ahí están los indicadores de Inegi, el crecimiento que trae la frontera, el costo, lamentablemente, cuando uno habla de la canasta básica, el incremento que ha tenido, el impacto que ha tenido de manera negativa en el consumo de los bajacalifornianos. Yo hablo de los bajacalifornianos porque finalmente es la población que fue más afectada con esta medida, que no lo ha entendido así la federación y no sé hasta cuándo lo irá a entender. Pero bueno, el tema es, tenemos que manifestarnos, tenemos que seguirlo diciendo, aunque parece que estamos hablando en un desierto y no estoy en un desierto, a lo mejor puedo estar en una lancha en el mar, ¿verdad? Como en un desierto solo y gritando que algo está pasando y que tenemos que correr. Yo tengo muchos años ya en la política y siempre esperando que nos entiendan, nos atienden, pero no nos entienden, porque es otra realidad económica la nacional. Baja California es otra región económica y debemos hacer las cosas conforme a esa realidad regional. Bueno, ahorita que estamos en el marco de hacer documentales sobre Baja California, le voy a pedir allá a mis amigos de la Secretaría de Turismo, que a lo mejor estos temas debían de filmarse y llevar a algún escenario nacional, a alguna de las salas del cine nacional para que nos vayan conociendo más en el interior del país, cuál es la realidad de la parte fronteriza. Ahí se los dejo como alguna idea a alguno de estos jóvenes que van a correr la cinta en la parte de los cortometrajes que está proponiendo la Secretaría de Turismo. Digo, está hablando de que exaltemos las bondades del Estado. Bueno, pues podemos exaltar muchas de esas bondades y las bondades las podemos perder si seguimos con estas decisiones que, la verdad, no ayudan en lo más mínimo. Hasta aquí la participación de esta emisión. Vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores. Gracias, Ernesto. Espero regresar al Senado y tener la oportunidad de conversar contigo, con Víctor y con Blasquez, que son los tres senadores que atienden el asunto de Baja California, para poder ver de qué manera podemos entender un poco mejor esta complejidad y le encontramos mejores opciones para nuestro Estado. Hacemos el compromiso de regresar al Senado, amigos del Auditorio. Ahorita nos despedimos aquí desde Ensenada. Volvemos después de estos mensajes. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinen. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira. Servicios sin fronteras. El servicio que usted merece. Y bien, amigos, es así como llegamos a la recta final. No sin antes agradecerle el favor de su sintonía a nombre de mi equipo de producción, encabezados por Francisco Rangel. Soy Rosa León. No me resta más que agradecerle su sintonía. Recordarle que continúe con la buena señal de síntesis del Canal de la Frontera. Y de igual manera agradecer todas las facilidades técnicas que nos brindó el Hotel Las Rosas aquí en el puerto de Ensenada. Y con esta vista maravillosa, con un clima extraordinario, en el marco de las fiestas de la Vendimia, y todo lo que resta del año que ofrece Ensenada y todo el Valle de Guadalupe para todos ustedes. Me despido. Pásenla bien. Lo espero en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!